Sobre las ciudades sustentables, en teoría, por ejemplo, estamos en Guadalajara, una ciudad que en la zona metropolitana casi va a alcanzar los 7 millones. Caos total. Ahora mismo no puedes ir por las carreteras, por las calles o las avenidas. Imposible. Imposible ir a Tlajumulco, imposible ir a Tlaquepaque, imposible moverse a cualquier sitio, viernes por la tarde, jueves por la tarde, miércoles por la tarde. Cada día entran en la zona metropolitana más de 400 carros nuevos. Nadie quiere decrecimiento, todos quieren ir hacia adelante, todos quieren gasolina, todos quieren carrototes. ¿Tú me puedes responder a estas? Bueno, el gran desafío de la ciudad es que no puede seguir siendo solo mirada como un aparato productivo, que cada cual quiere resolver sus problemas y le exige a la ciudad y no pone nada de su parte. Y tenemos que transformar a la ciudad en algo distinto, un espacio, un organismo vivo, donde tengamos ciudadanos, ciudadanas conscientes y no consumidores evidentes, porque aquel que está comprando vehículos está obedeciendo y dice, mira, cambio su auto porque va a tener más confort. Piensa en él y no en los demás. Y eso es el futuro que se viene. O la ciudad del individualismo, o la ciudad de la comunidad, de nosotros en Colombia, en Chile, en México, en todas partes. Pero la ciudadanía ha votado por este alcalde. Es un alcalde neoliberal, es un alcalde del negocio, de las inmobiliarias, de los carros, del comercio. La democracia obliga a tener personas conscientes que al momento de votar, vean qué pueden hacer. No llevarse solo el eslogan fácil que muchas veces la autoridad... ¿Pero tú crees que la gente aquí vota democráticamente o es consciente de eso? No, aquí no se vota así. Bueno, las democracias tienen que mejorar. Eso depende de cada pueblo. Yo no puedo dar reservas de Chile. Nosotros estamos en Chile tratando de construir una sociedad que avance en la integración, que vuelva a hablar de nosotros y no solo el yo, y hacer el desafío de todos. Aquí son consumidores y no ciudadanos. Bueno, ese es el desafío. Lo dije en mi presentación. Todos manipulados. Y por eso la información y el conocimiento es clave. Y ustedes que nos están viendo en cualquier parte del mundo, es el camino que se viene. Usted ejerza su derecho y exija que las personas que son elegidas sean consecuentes y coherentes con lo que dice. Gracias, hermano. A usted. Su nombre es su... Patricio Valle Espín, gobernador de la región de Los Lagos. ¿Qué? Gobernador de la región de Los Lagos. Conozco. Sí. He estado allí. Muy bien, bienvenido. Vaya, bienvenido. Sí. Estuve en la...